Saludos pues, aquí estamos amigos de Primera Nota Grabando en mí con las cámaras de mi compa Paco Con mis compas de Comando Negro Para aventarnos algo negrito que tenemos por ahí Esto que dice el toro Vamos a mandarles Saludos para compa Mario, compa Turbo Son ahí dice, márclele compa Men Con la cachucha de los toros Seguido de volcanes nos ven Nueva generación se ve Que traen el power en TJ Si nos miran enfiestados por la quince disfrutando Es porque el trabajo nos da billetitos pa' gastarlo Pero cuando suena el móvil ya sabemos de qué vamos La pochila ya bien puesta y ahí en Seattle nos miramos No toleramos las traiciones Se ha demostrado con acciones En pedacitos nos dejamos Con el Casper no la rifamos Si pa'l norte yo me jalo a dejar unos encargos Una chiva y la ventana es lo que pide el mercado De Sentille a San Diego y de San Diego a Listele Por en porla nos miramos Y el toro ya va llegando Primera nota ya está tocando Seguido nos llega el comando El 22 va a respaldarlo Y en la tia Juana navegamos Y ya saben de quién hablo mejor Allá la dejamos No ocupamos promoción de DJ Traemos el mando Cuatro letras se respetan Y eso ya está bien marcada El respeto aquí se gana Y no andamos con mamadas No piensen que él es un fantasma Porque a la muerte se le escapa Aunque trabaje con el Casper Le falta para que lo agarren Cuanto menos piensa Ya está festejando y de parranda Traen apoyo de los grandes Y ya le hicieron quebrar Quedan unos piedientitos Resultaron doble cara Cuídense, voltea banderas Porque el agua es suda que anda ¡Guerra quedó! ¡Guerra quedó! ¡Guerra quedó! ¡Guerra quedó!